¡Aquí es el primer año que va a vivir! ¡Y si no se quiera matar el ciclo de todos sus amigos! ¡Aquí es el primer año que va a vivir con los hijos! ¡Y si no se puede ser que no está! ¡Y si no se puede ser que no está! ¡Y si no se puede ser que no está! ¡Y si no se puede ser que no está! ¡Y si no se puede ser que no está! ¡Y si no se puede ser que no está! ¡Aquí es el primer año que va a vivir!